Mucho ojito becario, ahora si ponme selección y bloqueo de campeones A ver que se inventan los muchachos, Sixkar, Mazoso Esta vez, por primera vez en la serie, va a estar el lado azul Se puede poner muy interesante el drag Oye que fuerte porque le estas dando una selección bien importante a Zyla, no? Después de la primera fase, Seifer, o bueno, la selección número 4 va a poder ser Algo curioso, algo tal vez ciego Un blind pick estaría interesante por allá Pero bueno, o sea, Orm y Leblanc Obviamente, no quieres ver a Vares utilizando esta selección Ni a Pillo con el Colos La pregunta es que van a terminar por jugar dentro del sector inferior Los chicos de Sixkar, ma, eh, Fian Se le complica un montón inclusive cuando va con ventaja Ya lo vimos dentro de la partida pasada Y lo hemos visto en un sinfín de ocasiones, no? Creo que la más recordada fue ese 4-5-0 Si no me equivoco, que salía de fase de carriles Y no alcanzaba a capitalizarlo Perdían inclusive ese mismo enfrentamiento Se va el Wukong por parte de Zyland Último bloqueo de misos Que deberían de jugar los chicos de Sixkar Para tratar de enderezar un camino Seamos honestos, se lo complicaron ellos mismos Si, la verdad es que aquí el primer juego si se lo complicaron mucho Pero la verdad me está gustando mucho como es que Sixkar Sixkarma detecta el Wukong de la escuadra de Zyland Que le está facilitando muchísimo la sentada de ese tipo de peleas Y tenemos Serafin Tenemos Serafin como primera selección de la escuadra de Sixkarma Hay que recordar que en parche 12-12 Chicos, tenemos una mejora en esta campeona Que se puede poner muy interesante La contraparte aquí es que Zyland Bueno, Sixkarma Deja a Lucian liberado Para la escuadra de Zyland Seifer ya nos ha demostrado que tiene como jugar A este campeón Soso Y se puede venir junto con una Nami Pero van a priorizar un poquito más La Sejuani de Pillo Soso Creo que va bien En lo que va el draft Ahora, ¿con qué lo vas a emparejar A esta Serafin? Creo que es la pregunta Soso Sí, es que mira Algo bien importante Es mencionar que al no darle la No podían como O sea, bien No tiene el riesgo que el otro equipo seleccione Nami Puesto que ya tienen la Serafin A menos de que vaya al carril central Podría llegar a ser interesante Serafin, lo tienes que acompañar con algo Que también pueda molestar ¿Se acuerda cuando se jugaba a Zyland En el carril inferior como a Kari? Es lo mismo Serafin es una campeona Que lo que va a usar es pokear, pokear, pokear Molestar, molestar, molestar Y ahora con esta capacidad de tener un estón un poco más largo La primer Velvet dentro de la división de honor del cel ¿A quién le importa a la Serafin? ¿A quién le importa a Lucian? Tenemos a Velvet en la división de honor del cel Ahí está muchachos Los pedían y lo tienen en manos de Mr. Limon Vamos a ver qué tanto provecho le pueden sacar a esta selección Por parte de Zyland Estaba prácticamente decantado Si los chicos de Six Karma No iban a poder tomar a la Nami Así que lo dejaron de última selección Y no hablo porque la Serafin no pueda ir a la calle central Sino porque siento que darse la IC Tower sería No voy a llamar un desperdicio Pero da un poco más de confianza El hecho de darle selecciones que puedan terminar por tirar del carro Al carrilero superior de los chicos de Lola Verde Un Blavimir Repetir probablemente con el hacer y jugarlo de mejor manera En el juego temprano Selecciones de ese tipo que terminen por impactar de manera directa En el daño En el 5-B-5 Lo sabía perfectamente Zyland de Misos Y es por ello Que se da ese mismo Lucian Nami Para el sector inferior Sí, Lucian Nami Tenía que ser la selección 100% de la escuadra de Zyland Aquí priorizan a Sejuani para carrera inferior Y seguramente los chicos de Six Karma Van a empezar a castigar la selección de Slay de Supreme Chicos, que va a ser interesante La primer velvet Que vamos a tener en la división de honor Ahora en el parche 12.12 Hay que recordar que con su banquete infinito Puede transformarse a su forma verdadera Y poner daño muy interesante Pero vamos a tener mucho Hay que poner mucha atención realmente Cómo es que se juega esta campeona Porque creo que el juego temprano Si está algo débil Tiene que ser ayudada por lo menos Por alguno de sus compañeros Para empezar a escalar Y si velvet se empieza a desatar Se pone muy interesante También otra cosa interesante chicos Se juega con Fantasmal Y Smite no se juega con un destello Se juega mucho con Fantasma Así que mucho ojo ahí En la línea de Mr. Lemon En la jungla Se puede poner muy interesante Tenemos ahora sí Soso La segunda fase de selecciones Va a ser Bolivir La contestación de Slayer Supreme Ya no está el Wukong Vamos a ver Con qué complementan esta velvet Soso Que se puede poner Yo sé cosas A ver, a ver, a ver Dinos Suena que va a ser la selección Por parte de Six Karma Demisos Para acompañar a la Seraphine Como lo había mencionado Previamente Va a ser el AP Que Harry Junto con una Seraphine Para estar En una botlane de pokeo Justo para denegar Tal vez el hitajuego temprano Que es muy fuerte Por parte de Lucia Nami Que también ya va a ser Muy contundente Pero sí Sigueme contándome Demisos Tú me estás contando Algo muy interesante Nada más que me Es hurrakan Es Es Seraphine Opa Puede ser Seraphine No, no, no Van a mandar a la velvet A la calle central Porque la velvet Se está jugando más En solo lane Al menos es lo que estoy Terminando por ver No hay castigo En ningún lado Muchachos Ah, pero está el mar Es cierto Sí, justo O sea, quién va a ser El jungla Es cierto No, no, tiene que ser Velvet, chicos Sí, sí Se beneficia mucho De los campamentos También O sea, no Tenía que ser Ahí está Ahí está el corque Ahí está el corque No, no, muchachos Tiene que ser Velvet en la jungla Y seguramente Estoy pensando que Va a ir Seraphine Al carlin inferior Pero vamos a ver Tanto Swain Como Seraphine A ambos Los hemos visto En carlin inferior Pero vamos a ver Cómo es que Se complementa La composición De Six Karma Hay que recordar También Velvet Es un campeón Es una campeona De mucha Realmente Tiene que hacer Una bola de nieve Muy fuerte Tiene que Realmente sacar recursos Rápidamente Empezar a sacar Su primera Intimización Se lleva mucho Con la espada Del Rey arruinado Hay que recordar Que gana mucha velocidad De ataque Mucho rango De ataque También este parche De 12.12 Así que se puede Poner interesante Sí, va a ser Seraphine En el carlin inferior Para intentar contestar Ese Lucianami Y Swain En el carril central Que creo que Ya hemos visto Son en el carril central Que no funcionó Un tanto Alan Es lo único Que me preocupa De la composición Pero me muero Por ver esa Velvet La verdad Sí, la verdad Es que Pinta para una Composición interesante Lo que termina Por presentarnos Los chicos De Six Karma Nada más Datazo Datazo Del reino Animal 784 partidas En estadísticas 52.02% Terminaba por utilizar Teletransportación Velvet Por lo menos En el solo queue Coreano Que es donde termina Por tirar del meta Mi estimado Demisos Y el restante Ojo Con ignición No se veía Por ahí el castigo Tocará ver Cómo O qué tanta Ventaja termina Por sacar Mr. Limon Con esta selección Dentro de la junta Sí, de hecho Sí podría corroborar Esa información Porque sí se está Buscando explotar A Velvet En el carril superior En el carril inferior Porque gana En el carril central Perdón Porque gana estadísticas Conforme mata Minions grandes Entonces Vamos a ver Vamos a ver Cómo es que funciona Aquí en la jungla Que también la hemos visto En otras ligas Sí que se puede poner Muy pero muy interesante Silent Muy muy de parche 12.12 Buscando La ventaja En carril inferior Alan Y vamos a ver Esta es la definitiva Esta es la que da los 3 puntos Muchísimas gracias Demisos Ahora sí Todo nada Matar o morir Muchachos Cómo llegamos a esto Tercer partida De los chicos Silent Enfrentándose A Six Karma No solamente Por el honor Y por la gloria Sino Asegurar el tercer puesto De la tabla general Previo A semifinales De la nacional Mexicana Sosito Efectivamente Ya comienza La última partida La primera serie Acá se define Absolutamente Todo Uno a uno El marcador Comenzamos con una ola verde Dominante En un partido Complicado Para Silent Y en el segundo Y en el segundo enfrentamiento Silent Puso un estate Quieto Le dijo Ve por un palito De tenme acá Porque vamos A comenzar la acción Vamos a ver Que presentaron Los chicos De Six Karma Con una composición Extraña Pero que puede terminar Por sorprender Mucho ojo Como decía Chabelo En aquellos comerciales De los Dos mil Sosito No es si te tocaron Con el sector inferior La vas a catif No ¿Cómo? ¿Catafixiar? No, no, no La que decía Mucho ojo Ah, mucho ojo Sí, no Ah, ya, ya Pero Sí es catafixiar ¿No? Sí Sí, sí, sí La catafixia de Chabelo Claro que sí Los cuates de provincia También Ustedes son cuates De provincia Recuerden que también Los goles Los goles Troncosos Troncosos Sosito Troncosos Troncosos Madre santa de Dios Bueno Así avanzan Las generaciones Muchachos Ah, pero ¿Qué tal Betty la fea? Sosito Claro Desde los O sea, yo ni había nacido Pero Estoy viéndola Indefinidamente Me quedan ya Nada más cuatro días Solo me quedan cuatro días Yo me quedé Yo me quedé con una duda Sosito ¿Cuál duda? ¿Cuál duda? De la serie esa Que siempre Que te marcó Inclusive lo mencionabas En un par de ocasiones Sí, claro La serie original O la adaptación Que se hizo en México Sosito Obviamente La colombiana Es que Súper Pregunta La mexicana No existe para mí La mexicana No existe para mí Ninguna de las dos mexicanas Que han salido La gringo mexicana Y la mexicana No existen Está agarró Está agarró No Acaba de perder Como 30 segundos Para la reaparición De ese De ese Campamento Mister Lemon Cuidadito Sí, la experiencia Busca el asesinato La ignición Para tratar De ahuyentarlos Un poco Acá es La mala grande Cuidado Tremenda fiesta Viene el colombiano Seifer Puede montarse Tremenda racha De asesinato Se va a conformar Con unos Sosito Mister Limón Arrancando Con el pie derecho Él quería Buscar Castigar La jungla Rival Y bueno Terminó cayendo Como primera sangre Después de un Gran intento Por parte de Ling Utilizando Absolutamente Todos los recursos Que tenía a su disposición Para salvar Guardar la vida De su compañero Pero no fue suficiente No fue suficiente En definitiva Ni Messi Ni Seifer Ni nadie Quiso permitir Que esto ocurriera A veces La ellos oprimen Con una selección Mucho más Adecuada Es que también Es lo que pasa Cuando quieres jugar Con un campeón nuevo Que tal vez No tienes Demasiado tiempo Para vivirlo En competitivo Porque es cierto Que nosotros Esperamos Un parche Para que puedan salir ¿No? Los nuevos campeones Pero no lo juegan En competitivo Y entonces No viven esta experiencia Porque en solo Aquí está muy fuerte Pero en este parche Recibió un nerfeo Si 100% Terminaba Por recibir algún ajuste Eso Y bueno Habrá que ver Si es que Termina Por delimitar El resultado De este mismo Enfrentamiento De momento La partida Tranquila Más allá De cómo se precipitaba Mr. Limon En tratar de responder ¿No? Esa misma bonificación Que le habían terminado Por robar Tratando de no quedarse Por detrás En el tema De últimos golpes Y de experiencia En campamentos neutrales Quedó Mr. Limon Reclama el asesinato Los ositos Se empareja La cuenta Efectivamente Efectivamente Mira qué problema Es que Es cierto Si Mr. Limon Se sale de control Va a convertirse En una cosa Imposible De controlar O sea Estamos hablando De que todo Su kit de habilidades ¿No? Le permite Estar muy cómoda O sea La pasiva Que es muerte En la banda Pues Aumenta El daño De sus ataques Básicos Y se van acumulando Y cosas por el estilo Es una campeona Con mucha versatilidad También ¿No? No solamente También tiene El levantamiento En área Causa daño Con desplazamiento Una cosa De locos Si La verdad que si Y todo dependerá De que tanto provecho Le termine por sacar Mr. Limon Dentro De este rol No es el rol En el cual Se está priorizando Dentro del soloQ Pero recordar Que el competitivo Se tiende a jugar Un poco Distintos Ositos Seis minutos De enfrentamiento Prácticamente La cosa Completamente Pausada El intercambio En la calle central Que Vares terminaba Perdiendo Hay preguntas Osito A través del chat De la transmisión ¿Te viste Betty la fea mexicana? Me imagino Para poder criticarla a gusto ¿No? ¡Claro! Cuidadito Se estaba terminando Por meter en un Problemón enorme Es bueno Link Como Alcanza a salvarle La vida Osito A un Fian Que se estaba metiendo En un problemón enorme Dragon A favor de Sylan Se les está viniendo La noche A Six Car Es la magia De un Rekkean ¿No? Tienes esta Movilidad constante Para poder Es como una Yumi Pero pequeñito ¿No? Saltas y abrazas Y proteges Con escudos A todos tus compañeros Y también tienes Y tienes mucha iniciación Entonces Eso le ha permitido A Link Poder cuidar Muy bien A Fian Que ha estado Sufriendo En contra Don Seifer Y Messi Que es una De las botlines Más fuertes Que se nombraban Dentro de la división De honor Y respondiendo A tu pregunta En el momento anterior Vi la mexicana La fea más bella Vi la brasileña He visto la coreana La tanguanesa Ah caray Hay coreana Hay Beti la Hay Vanessa Hay Suiza Como farmeó plata Beti la fea Beti la fea Es la telenovela Más adaptada A nivel mundial Tiene récord guinness O sea Sigue teniendo También es la que tuvo Más traducciones En diferentes Idiomas Es la novela Más exitosa Pokémon Madre santa De Dios Bendito Lo que terminó Por facturar Beti la fea Hay una pregunta Que está en el chat Socito Y es Adelante En Colombia Beti se fue a Cartagena ¿No? ¿A dónde se fue? En México A Acapulco A Acapulco ¡Sí! ¡Qué grande! ¡Qué buena que no fue! Un Acapulquito Y vamos a nos recio ¿No? Es lo que queda más cerca De la ciudad Nos cerramos un bar ¡Sí! Madre santa Dios bueno Bonitas las playas De Acapulco Pero a veces Un poco saturadas ¿No? Estaría bueno Que terminen por voltear También a A mi San Carlos A mi Bahía de Quino Por allá en Son Ahora playas hermosas Y cuidado Que ahí está Messi La burbuja Que era buena Va la rotación completa Ahora Socito Van a tratar de buscar El Heraldo Me parece Hay una rotación Muy muy rápida Por parte de Zaylan Se ve complicado Que Six Karma Que Six Karma Enorme La rotación de Bares Y de Messi Llegaba muy tarde A pesar de que habían Se robaron Se robaron No No Slayer Con la ignición Encima Leraldo Que cae también A favor de Six Karma ¿Qué pasó con Zaylan Socito? Rotaron rápido Pero se cayeron A pedazos A la hora Es que no pusieron Freno de mano Y terminaron Estompeándose Contra la pared De la ola verde ¿No? Eso no tiene mucho sentido Pero tú me entiendes Tú me entiendes Sí Yo te entiendo Six Karma Pues tuvo Mejores recursos Dentro de la batalla Porque además Recordemos que Fueron Pillo de Slayer Los que quisieron Rodear A la ola verde Que fueron los que Se acercaron Prontamente A buscar el objetivo ¿Y qué pasa? Que ya estaban Completamente solos Aún no tenían A los refuerzos Para poder Hacer el sándwich Y entonces Simplemente fue Cuestión de tiempo Porque tenías A un IC Tower Que sabemos Que su definitiva Tiene mucho control En área Tienes también A Fian Con las notas altas También Link con mucha iniciación Y Mr. Lemon Con Velvet Que ella hace Todo lo que quiere Todo lo que quiere No solamente tiene Este levantamiento En área Sino también tiene El desplazamiento Que te digo Que hace mucho daño Y no solo Con cada objetivo Grande que obtiene Tiene esta acumulación La banda Y tiene ataques Más rápidos Más velocidad O sea No, no, no No, le dieron Absolutamente todo Para que se deshiciera Y ahora con este heraldo Pues podrían poner En problemas a Zayla La verdadera pregunta Con la cual Yo me quedaría Esa jugada El sector superior Socito No es si opines Iguales Como te termina Por ganar Six Karma Un objetivo Donde había rotado Primero O sea La rotación Que había terminado Por hacer Messi Era muchísima Más rápida Y después Nada Se abrieron Prácticamente Terminaron por regalar El centro Cuidado Nifu Tenemos 14 minutos El orito El orito Es lo que más importa Son placas Cada oleada Cada oleada Otorga cierto oro Tú sabes Existen tres tipos de oleada Pues cada placa Otorga más oro Que una oleada de canon A minuto 17 Así de locos Solamente que este se reparten Las personas que están cerca Pero eso sí Ahora son Silent Quien quiere responder Con su primo hermano El dragón de los infiernos Vamos a ver entonces Objetivo orgánico Dentro del sector Inferior No lo va a buscarlo Chicos De Six Karma Todavía con bastante respeto Segundo Está que entonces A favor El conjunto de Silence Va a terminar Por desvestirse La grieta Y el alma elemental De esta misma Partida Sosito Va a ser de las montañas Porcentaje de resistencia Para quien lo consiga Y armadura Y además El escudito Que te puede salvar Toda la vida ¿No? Ese escudo Ese escudo A mí De hecho De mis ganas favoritas No solamente Por lo que cambia En el terreno Recordemos Para los que son nuevos En League of Legends Y que están aquí Viendo y disfrutando Alan Quintana Narrar Y descubrir datos nuevos Sobre teléfono No se preocupen Yo me sé absolutamente todo Siempre respondo a las quiz Y saco 10 en todos Pero lo que sí Es que No solamente están los pilares Y modifica Cómo están las entradas De la grieta Del invocador Sino también Que te da este escudo Y entonces ahora Puedes estar mucho más agresivo Sabiendo que tienes Este pequeño Recurso adicional Y que se activará Cuando te causan daño Entonces Esto mucho más Dentro de la división De anorte El Cell Ay qué bonito Qué emocionante Hay batalla En el carril En los instantes Te lo siento Como que lo puedo ver Acercarse a Fian Y a Link Bastante agresivos Sí, la verdad Lo intentaba Link Pero no había todavía daño Recordar que va En compañía de una Serafin Y es más que nada Para tratar de mantener Tener la misma línea Para tratar de tener Un poco más de sinergia En el 5 V5 Ese control de masas Que estaban terminando Por buscar Y no recaer Simplemente en las entradas Que pueda tener Link O Nifu Dentro de los enfrentamientos 13 minutos Con 26 Osito Un dragón de las montañas Hay que ser honestos Que a como pinta La línea frontal Del conjunto de Ceylan Va a querer tratar De sacarlo Si no pueden bajar Y si se les dificulta Bajar Slayer Supreme Al momento de presentarse En el 5 para 5 Puede pasarla muy mal Six Karma En el juego medio Juego tarde Y también algo importante Es que tienen mucho daño Mágico Mientras que el otro lado Tiene zumbar Es que con los básicos Puede hacer demasiado daño Yo lo decía Anteriormente En la primera partida Donde también lo vimos Es como una metralleta O sea no solamente Su kit de habilidades Hace mucho daño Y el paquetito Sus básicos son fulminantes Y también por otro lado Tienes a Seifer Que tiene el doble básico Su pasiva le permite Estar hostigando Una y otra y otra y otra vez Con este Lucian Y el sacrificio Por otro lado Tienes también La oportunidad De tener mucho control En cuanto a las batallas Con los tanques Porque tienes Alas de Gianni de Pillo Que ya lo hemos visto Hacer destrozos No solamente mucho daño Sino también Pues que aguanta muchísimo Y puedes armar A Bolívar of Tank Para complementar Y tener un luchador Que pueda aguantar En las batallas Por aquí Cien por ciento Desde acá Le terminamos por enviar Un abrazo gigante También Socito A nuestros amigos De la Vapar Argentina Que estaban teniendo Problemas Con la transmisión Ya terminaron De nueva cuenta Por retomar Problemas técnicos De internet Socito Nos mencionaba por ahí La producción Como se nota Que en Argentina Todavía no conocen La red 5G De Telcel La red más grande De todo el mundo Muchachos Claro que sí Termina Por cambiarte Y hace más pro Además De comprar tu Riot's Point Con cargo A tu recibo Telcel Si ustedes Son de Argentina Pásenle el dato A mis compadres Que Nos agarraron dormidos Por ahí No les saben Estos muchachos Pero ustedes Si lo pueden saber Con la red de Telcel Únanse Y formen parte De la familia De la DDH LOL Para que también Ustedes van comentando Todo lo que opinan Si ya tienen su 5G Con el hashtag DDH LOL ¿Qué está pasando? Cuidado Es buena la celeridad Por parte de Link Deja sembrado en el piso A dos Está muy tocado Missy va la agresividad Por parte de Mr. Limon Y le arranca la vida Del picho Prácticamente El otro lado Pillo No tiene nada Que hacer Socito Silence Se está cayendo A pedazos Quien los mofó A principio de temporada Parecía que era Uno de los equipos Favoritos A disputar La gran final Socito Acá Acá podrían quedarse Con el cuarto lugar Las cosas como son Mi queridísimo Alan La verdad es que El dominio De la ola verde Ha sido contundente Inclusive Aunque no se llevaban Los primeros dos dragones Recordar que los puedes ceder Simplemente Porque No estás en riesgo De alma Si hablamos del tercero Ya cantamos Una canción distinta Una diferente ranchera De momento Ya tienen su segundo heraldo El primero también Quedó a su favor En una batalla Favorable Para ellos Lo que terminaron Destruyendo A varios integrantes De la escuadra de Silent Y ahora también Cae la primera torre A manos de Nifu Un jugador Estrella Por parte de esta escuadra De la ola verde Que ha dominado Siempre el carril superior Por su agresividad Por su contundencia Por querer Siempre dar ventaja A su equipo Ya tiene fuerza De la trinidad Tiene 300 euros adicional En su bolsa Un KDA Perfecto Y también a Mr. Lemon Que bueno Que decirte Con esa espada de rey Arruinado Y todos los recursos De una vez La cosa se podría llegar A complicar La respuesta fue favorable Por parte de Silent En torreta del carril inferior Si comienza a preocupar Un poco Lo que está pasando Dentro de ambos Carreleros superiores Osito La diferencia Es demasiado marcada Y por más que solamente Necesito que Pillo Termine por lanzar Una habilidad Termina por comprarle Un poco de tiempo A Bares Que eventualmente Va a terminar por escalar Con ese mismo Corki La realidad es que Esto podría terminar Bastante Bastante temprano Si es que Silent No comienza a prender Focos rojos La diferencia de oro Se sigue incrementando Hay dragón Dentro del sector inferior Y es un dragón Importantísimo Osito Van a tratar de negar El stack final Para el alma Así lo consiguen Slayer Supreme Simplemente Llegaba a echar un vistazo Pero cuidado Que quiere pelear El dragón Silent Tratando de presionar Es buena la prisión Glacial Link queda completamente Vendido Dios y Shutdown Terminalo Por llevárselo Safer Ojo con la burbuja Por parte de la NAMI El otro lado Nifu Bajaba el argentino Hasta este mismo sector Tratara De defender a su escuadra Que estaba bastante Mermada Va Mr. Limón 1v1 No Una contra el mundo Se lleva el Shutdown Pilla No ¿Qué están haciendo? Aparecía Pigan Alcanza a arrancarle la vida Pillo Sosito Pero Por nada Pudo haber salido Bastante mal ¿Qué clase de partida ¿Qué clase de partida es esta? Me están llegando Dejabuz del segundo mapa De locos Pillo y Bares Muy bien Muy bien Este tiempo adicional Van a buscar algo En la jungla rival Ay Mr. Limón De juego 20 de los chicos De los chicos de Silent Soso De esta va a ser complicada Que se levante Y es que Pillo No estaba ni siquiera cerca Sigue empujando el carril Inferio tratando de responder Porque estaban completamente solos Y si no está Pillo ¿Quién va a tanquear el daño? ¿Quién va a estar ahí para protegerlos? Estábamos en Slayer Supreme Pero su prioridad tenía que ser De negar este posible varón Estar 50 y 50 E intentar responder de alguna forma ¿Qué pasa? Que tienes a un Info Que ya está descontrolado Ya tienes 5 bajas Un Mr. Limón Que está muy fino Pero sobre todo un Fian Que parece que este es el tipo De selecciones Donde puede más brillar Que tienen mucho control de masas Que tienes mucha utilidad Para el equipo Donde una vez más Una definitiva Terminó por cambiar El rumbo del partido Y un Ice Tower Que si bien ahora No es protagonista Como lo hemos visto Derribando a uno Y otro Y otro enemigo Ahora en esta ocasión Estamos viendo a alguien Que está buscando Con su definitiva Poder proteger a todos La guerra Que termina por jalarlos también Ahora tienen que aprovechar Este Nashor Power by Ball Para empujar las líneas Y cerrar el juego Antes que pronto Porque lo contrario Se podría complicar Ya sabemos que Silent sabe hacer Reverse Antes que pronto Sosito Vamos a ver Si es que Pueden hacerlo ¿No? 22 minutos de juego La bonificación del Nashor Bastante fuerte Va a ser muy complicado Tratar de defenderlo Si es que no está Vares Ya se reincorpora A esta misma calle central Está de barra de salud Para el segundo objetivo Inorgánico De este mismo carril En nueve segundos Va a estar apareciendo El próximo dragón Y parece que es lo que Está haciendo Los chicos de Six Karma Simplemente jugando Un poco más con el tiempo Tratando De poder mantener Empujados Todos los carriles Con ellos rotarás El objetivo orgánico Para tratar de emparejar Un poco a Silent También en ese mismo aspecto Cuidado Que está haciendo Six Karma Quiere llevarse Primero la estructura Aparecía la iniciativa Que es buena El canto Por parte de Piana Lereca Completamente Vendido El asesinato Adiós Slayer Suprín Messi También termina Por caer Asesinato Doble Para Mr. Limonsoso Pisa con fuerza El conjunto De Six Karma Ese error Dentro del sector Superior de Río Se van a acordar De él Todo el fin de semana Y siguen llevándose Más objetivos Estructurales Con este inhibidor Abren paso A las torres Del nexo Pero no solamente Eso Al control Del partido Porque la línea central Es la más rápida Del juego La que divide el mapa Y la que te permite Tener todo el control Y mira Vales queriéndose acercar Mira como es castigado Mira como termina Utilizando el paquete Para poder Escapar Porque lo contrario Se iba a complicar Ahora Six Karma Quien quiere llevarse A su segundo dragón De las montañas A acumulable Y justamente lo decías Es un error Que acá no se perdona Que acá no se perdona Porque es una de esas partidas Que parece que se iba a terminar Antes del minuto 25 Siendo que La tónica O la métrica En la que Nos marquemos Entre la división de honor Es 25 32 minutos De enfrentamiento Es más Hasta los 44 50 minutos Nos hemos ido En los partidos Eso le daba chance A Silent Para remontarse De sus errores Pero cuando tienes A una bala verde Que no te quiere permitir Ya ceder ventajas Porque ya vieron Lo que pasa Cuando lo hacen Bueno es momento De que sigan empujando Las líneas Y ahora están haciendo Algo que a mi me gusta Es que van todos juntos En bloque Y no van completamente Separados con un 1-3-1 Sino que saben Que en cualquier momento La batalla Se puede descontrolar Vamos a ver Prácticamente servido En bandeja de plata A parte de asesinatos Para bares El jugador Al que menos Deberían De tratar De darles Esas mismas facilidades Y después Que 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 De nueva cuenta Silent Terminaba por vender El enfrentamiento Dentro del sector superior De Río Más allá De lo que pasa En esta misma serie Recordar que Ambos equipos Están clasificados Para semifinales Me parece Que hay mucho Que trabajar Si lo que quieren Es ir a la gran final Ese tipo de errores Ya hemos visto A The Kings Ya hemos visto También a los chicos De Ateris Que no suelen Perdonarlos Como se han perdonado En esta serie Efectivamente Yo siento Claramente Que no estamos Hablando De los mejores Enfrentamientos Ni de las mejores Escuadras Hoy por hoy Dentro de la división De honor El Celis Se está sintiendo Porque están sufriendo Muchísimo Todos para terminar Un partido Pero te lo cuento Después A ver Cuidado con esto Puede ser interesante Le clavan el Shotdown A Fian Lo agarraron En solitario Pero ahí está Mr. Limon Madre mía Lo que pega Mr. Limon Como metralleta Ahí tratando De conectar A los Manny Pacman Pacquiao Vaya Combinación Que terminamos Por ver Por parte Del jungla De Six Karma Esos derechazos No se los vi Ni a Aria En la velada Del año Que terminaba Por entrenar Con Julio César Chávez Una velocidad Tremenda Como ha terminado Por escalar La selección Del jungla Del conjunto De Six Karma Va a caer La estructura Segunda Del sector Superior Y ahora Los chicos De Xyland A tratar De buscar Una posición Tortuga Defenderse Buscar Que Vares Termine Por escalar Buscar Que Seifer Termine Por mantener Un poco La compostura Que se ha venido Regalando En los últimos Enfrentamientos Y es que recordemos Donde Mr. Lemon Enfrentamiento Terminaron De principio A fin GG Si Los chicos De Six Karma Terminan Por sacar Una serie Sosito Importantísima No tanto Porque ambos Estaban clasificados Pero vaya Que en el estado Anímico Puede terminar Por funcionar Recordar La próxima semana Vamos a tener Series Donde Pues varios Coach Han terminado Por coincidir Que gran porcentaje De tratar De conseguir Una victoria Depende mucho Del estado Anímico Y psicológico De los jugadores Que tan motivados Llegan a él No Su